de la solicitud de las autoridades de la universidad, amigo querido, estamos en presencia de delitos flagrantes, no me explico cómo el comisionado de seguridad, que es un abogado, está diciendo algo que con todo respeto lo digo, es una tontería, de ninguna manera, qué grave es lo que dice Renato Sales, espera que le soliciten para que intervenga, espera que le soliciten para que cumpla con su deber, no se vale, tampoco estoy de acuerdo de ninguna manera con lo que escuché que decía Miguel Ángel Mancera, lo respeto, lo aprecio, es un jurista, doctor en Derecho, gente con una trayectoria brillante dentro del campo del Derecho, pero cómo dice lo que dijo que no vamos a intervenir, dice él en primera persona, no vamos a intervenir, no vamos a entrar, pero ¿por qué? y luego subraya, las detenciones se han hecho fuera de las instalaciones de la universidad, no es otro país, no es extraterritorialidad la autonomía, la autonomía es otra cosa, la autonomía es manejo del presupuesto, es nombramiento de los funcionarios, es señalamiento de los contenidos y planes de estudio, es libertad de cátedra, pero no es extraterritorialidad, es muy sencillo, lo que quieren es no, no poder realizar algún hecho que vaya a ser criticado, prefieren, lo digo con el mayor respeto, prefieren nadar de muertito y que la gente se siga matando a intervenir como deberían de hacerlo, por supuesto que deben de entrar, tienen la obligación de entrar, cuando vi el letrero que apareció en el estadio en contra de los narcos, bueno, es que tal parece que les estamos diciendo a los servidores públicos encargados de la seguridad, cumplan con su deber, es que lo que contemplamos da tristeza, mi querido José. ¿A qué le teme la autoridad federal y la autoridad de la Ciudad de México, a qué le teme cuando se habla de actuar en defensa de la seguridad de los estudiantes? Mencionábamos, habrá una población flotante, no flotante, una población real, en la universidad de más de 130 mil alumnos, cuyas vidas corren riesgo, no solamente la salud por la venta de la facilidad para la adquisición de estupefacientes, sino por la inseguridad, pues. Totalmente, pero es que tal parece que la autoridad se ha empequeñecido, se ha enanizado, no quiere actuar, prefieren decir eso, que nos lo solicite el rector, que nos lo soliciten las autoridades universitarias, pero si hay delitos, amigos, se pueden hacer, y están autorizadas por la ley, operaciones encubiertas para detectar a estas personas, se pueden realizar detenciones en caso de flagrancia, se pueden realizar detenciones porque son casos urgentes, ¿por qué no lo hacen? O bien, ¿por qué no tienen un cuerpo de seguridad en la Universidad Nacional con atribuciones para actuar? ¿Por qué no tienen la capacitación? No, tampoco es el caso que tuviéremos cuerpos policíacos adentro de la universidad de manera permanente, pero si como tú lo has dicho y como se sabe, están perfectamente ubicadas las personas que venden droga, los sitios en que esto lo hacen, hay que acudir en esos momentos. Y cuando esto se comience a hacer, estas actividades que dañan a la juventud van a terminarse. No necesitamos tener policía armada, no, de ninguna manera, sino realizar detenciones y no estarlos esperando en la calle, por favor. Es la policía, es la autoridad. Yo recuerdo cuando Horacio Castellanos Cutiño, maestro de la facultad, era procurador de justicia de la Ciudad de México, llegó a entrar la policía y él iba ahí para realizar algunas detenciones. La autonomía no es extraterritorialidad. Señor jefe de gobierno, con todo respeto, no estoy de acuerdo con lo que dice, y menos de acuerdo que lo diga una gente que conoce tanto derecho. Renato, no se vale que digas eso. Eres el comisionado a nivel nacional y estás esperando que te pidan que intervengas. No se vale, amigo. Pues te agradezco, te agradezco, Belardo, el haber podido tener la oportunidad de escuchar tu punto de vista como catedrático de la universidad. Es mi punto de vista, pero no crees que está fundamentado nada más en ideas personales, está fundamentado en lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿De qué sirven nuevas leyes? Si la gente sigue siendo igual, con lenidad, con miedo, con cobardía, para actuar y más cuidan su puesto, y más cuidan la imagen que cumplir con su deber. ¡Gracias! ¡Gracias!